En algún momento no querías salir del Athletic de Bilbao, decías que no querías salir cuando tuviste la oferta de Rusia. ¿Ahora te sientes contento acá en Inglaterra? ¿No te has arrepentido de haber llegado por estas tierras? Sí, bueno, la decisión que tomé la tomé pensándomelo mucho. La verdad que ha hecho una decisión buena, acertada, me siento muy a gusto aquí. Sí es cierto que da pena, ¿no? Después de vivir todo lo que he vivido en Bilbao, pues... Pero bueno, no me arrepiento para nada, estoy muy contento y... Venezuela, ¿podemos hablar de Venezuela? Sí, hombre. Bueno, ¿qué sabor te dejó las eliminatorias en Venezuela? Pues la verdad que... triste, ¿no? Porque creo que teníamos capacidad de haber conseguido entrar al Mundial. Sí es cierto que la selección ha crecido mucho, no hay nada que reforzarle porque ha dado todo en todos los partidos. Pero sí que un poco triste por no alcanzar ese objetivo, ¿no? En el Twitter hoy puse, ¿qué le preguntarías a Fernando Morevieta? Y dos preguntas me llamaron la atención. Una es, ¿qué sentiste en ese gol frente a Argentina? ¿Sentiste amor de camiseta? ¿O cómo se siente eso? Porque puede ser una sensación un poco extraña, ¿no? La verdad es que era mi debut en un partido oficial con la selección, contra Argentina. La verdad es que cuando me tiré el gol no me lo creía, ¿no? No sabía ni qué hacer, lo viví con mucha ilusión y encima ganamos el partido.